Nuestra ciudad, a lo largo del tiempo, apostó siempre a la educación como factor de crecimiento y desarrollo. Todos podemos contribuir para dejarles a nuestros descendientes una ciudad y un mundo mejor. Para conseguirlo, lo primero que tenemos que hacer es soñar y creer en un proyecto y trabajar para conseguirlo. Nos toca a nosotros, los educadores, los padres, la comunidad toda, seguir este hermoso emprendimiento, teniendo como una de las herramientas esenciales a la educación, entendida como un bien público y un derecho personal y social, que constituye un pilar fundamental para la conformación de una sociedad más justa, equitativa, inclusiva y democrática. Lo hacemos desde una concepción integral del aprendizaje, continuo, durante la educación obligatoria y a lo largo de toda la vida, para que los ciudadanos tengan una participación activa y comprometida en la sociedad. Cuando uno lee a García Márquez, por ejemplo, uno de los grandes literatos de esta parte del mundo, él rememora en uno de sus libros con orgullo cuando decía nuestro faro cultural era Buenos Aires y estábamos permanentemente atentos a lo que allí pasaba porque de ahí ese faro irradiaba cultura y educación hacia el resto del continente. Han pasado muchas cosas, no vamos a detenernos porque lo importante es mirar hacia el futuro, pero está claro que ese futuro tiene que basarse en más y mejor educación, en más y mejor cultura, porque eso es lo que nos va a sacar de los problemas que tenemos, eso es lo que va a hacer que una ciudad como la nuestra, que tiene todo para crecer, pero que también tiene muchas inequidades, que también tiene muchas desigualdades, las vayamos salvando a través de la educación. Podemos tener todos los recursos económicos, los recursos naturales como afortunadamente tenemos, podremos tener uno, dos o tres vacas muertas que un día se despierten y sean un gran foco de atracción de inversiones o un gran foco de intereses empresariales para que el país se desarrolle. Pero el país no se va a desarrollar en forma armónica como todos queremos, sino que tenemos una mejor educación y no nos comprendemos, no nos compenetremos de que este es el camino de salida, aquí y en el mundo. Las sociedades más evolucionadas son aquellas que lo han hecho a través, justamente dedicar todo su esfuerzo a la educación. Por eso, en este día del 189 aniversario, o el día previo al 189 aniversario de la ciudad, y después de haber escuchado una muy buena exposición de la historia y también del presente, tenemos una ciudad con un enorme potencial, tenemos una ciudad que es referente de una amplia región y también de la provincia.